¿Qué tal gente de Traveling Temazcalapa? Bienvenidos a un nuevo video. Antes de que les diga el contexto de donde estamos, queremos hacerles un anuncio. Después de lograr nuestro cometido para recaudar fondos para nuestras camisas de Traveling Temazcalapa, ya las conseguimos gracias a Bordados Santos. La verdad es que se rifaron con el trabajo que hicieron, quedaron muy 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 bonitas. Quedamos muy satisfechos con ello y la verdad la gente es lo que les ha llamado aún más la atención las camisas. Pero ¿qué les parece si antes de comenzar con el video los dejo con unas tomas de estas chuladas, de estas bellezas de camisas porque vaya que son otra cosa, otra vista? Entonces pues vámonos con las imágenes porque están muy muy bonitas y muchas gracias a Bordados Santos. Nosotros aquí les vamos a estar dejando sus redes sociales y su correo y su teléfono para si les interesa. Este tipo de bordados con mucho gusto y mucha confianza ellos los pueden ayudar. Entonces pues los dejamos con ese pequeño video y regresamos ahora sí a lo que es el video oficial y a lo que estamos haciendo aquí en esta panadería. Nada más es lo que te voy a dar de contexto. Entonces pues regresamos. Vámonos con las imágenes. Ahorita regreso. Y quítate las camisas, martillas. Super padre. ¿Te gustó? Sí, la venta, sí, el diseño está, está padrísimo. Vaya. Y la venta de tuya. Cada templo. Vaya. The end «P SCP מión Haga. De la venta. Técalos. Técalos. Dondeahlt. Técalos. Estas. Estabas. Ceo l meaningful. Técalos. Técalos. Bueno, pues ya regresamos y ya estamos aquí con nuestro invitado, con el jefe de jefes del PAN. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Buenas tardes, Pedro Reyes, para servirles, pero el alias es el Willy. El alias el Willy, es lo que nos sorprendió bastante. Todo el mundo me conoce como Don Willy. Pero ¿dónde se llama Willy? No. ¿Cómo se llama? Pedro. El señor Pedro. ¿Le puede explicar a la gente por qué Willy? Bueno, es por un apodo que me pusieron cuando yo jugaba a fútbol y de ahí se me quedó ese nombre de Willy. ¿Usted cuánto tiempo lleva siendo PAN? Pues voy aproximadamente ya 30 años. 30 años. 30 años haciendo este PAN. ¿Y cómo fue que usted aprendió este bonito arte? Bueno, la tradición fue desde que mis abuelos trabajaban ellos el PAN. Y mi tío, o sea, un tío también trabajó el PAN. Y me dejó la herencia de estar aquí haciendo el PAN aquí en Temazcalapa. Para entender un poquito más acerca del trabajo de Don Pedro, alias Don Willy, pues nos levantamos a las 6 de la mañana para acompañarlos en sus actividades diarias. Y pues como primera actividad del día se realizan el PAN de figuras. ¿Qué quiere decir el PAN de figuras? Los cerditos y los cocoles. Entonces, pues la verdad es que es un trabajo muy, muy laborioso. Eso sí lo quiero recalcar. Y mis felicitaciones y mis respetos para todos los panaderos. Porque es una tremenda... Es un gran tremendo trabajo hacer esto. Entonces, pues veamos cómo es que lo hacen. Y cómo es que fallamos en el intento de nosotros querer hacerlo. Ya, ya, viéndote la, viéndote la... A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué pasó ahí, Jaupe? Aquí va 5 más, eh. ¿Qué pasó? No, 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 no. Ya, 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 ya. Ya, ahí va, ahí, 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 ahí. ¿Usted desde cuándo lleva haciendo el PAN aquí en temas? No sé si tenga alguna fecha exacta o a partir de cuándo. De una fecha exacta no, pero sí ya... Ya tengo arriba de 35 años ya trabajando este PAN. así es, tal vez no conozcan muy bien al señor de vista, pero si han visto los expendios de Willy así es como se llama, expendios de pan don Willy y pues es es un pan muy casero y si no me creen, pues nosotros vamos a ir conforme me vaya avanzando el video demostrándoselos, porque vaya que es un arte desde a que horas inicia usted a trabajar así empezamos a las 6 de la mañana de 4 a 5 ya terminamos elaborarlo ya de repartirlo pues ya es un poquito más tarde sí, así es señor Willy, usted me comentaba un pan que ya tiene 35 años vendiendo y haciendo el pan exactamente cuál es su especialidad o cuál es el que dice no, este pan es el más el que más me gusta hacer, el que más lo disfruto o el que tenga un porqué sí, mira, tenemos una variedad de pan de diferentes sabores por decir, el cocón de piloncillo lleva piloncillo, lleva anís y su ingrediente es lo que lleva un cocón de piloncillo las pechugas son tradicionales de aquí de Tamaxalpa porque la buscan mucho la gente que viene de fueras les gusta llevarse el pan de aquí porque dice que está más fresco y pues más rico, ¿no? y la gente del distrito viene hasta acá hablando de lugares ¿hasta dónde ha llegado pan de piloncillo? pues han ido han llevado hasta Canadá gente que han venido de por ahí los han invitado a comer el pan de aquí y les ha gustado y se han llevado de aquí a Canadá a Estados Unidos también acá, hasta Baja California igual ya llevaron y varias partes de aquí de nuestro país han ido a Cancún a Acapulco han llevado pan diferentes por acá ya calentándose el tubo ya avienta la luz la piega o sea, todo eso se debe de calentar debe de llegar hasta donde tiene que guardar el calor es arriba de la cova arriba siente caliente y ya de lo que está caliente arriba, manda calor hacia abajo por ejemplo, mira acá no está muy caliente pones tu mano por acá y ya se siente sí, sí, luego luego se ve cómo empieza a salir el calor todo este humito que ves se va acumulando ahí pero luego lo quitamos a veces con una pala lo espantan y hay otro palito que metemos para limpiar y estas cosas que tienen aquí arriba es con la que mueven el pan allá adentro eso se llaman palas las palas esta es para sacar bolitos nosotros pensábamos que era para los remos así que era para algo de la presa pero... no, no estas son para sacar para meter charolas y para sacarlas con estas dos con estas dos y cuánto miden cada una? casi como tres metros como tres metros dos y medio más o menos oh, shabby como ves? si, mira cuando ustedes vinieron esto nos acabamos ah, sí, es cierto ya lo llenaron ya está lleno ya está evolucionando ya está inflando si, ahí va además esto es lo que infla estos, estos estos quedan así estos ya dentro del horno ya se quiebra y ya se quiebra este también este también ya está ahorita para ya está para meter el calor pero todavía le falta que que tenga más volumen si, si, si estas son las conchas los borregos los troncos ya está todo listo si, ahorita ya nomás va a ser campechano bolillo y ya casi y listo perfecto un tomador que es para quemar diésel y ese en dos horas lo tenemos prendido y en esas dos horas ya se pues ya se calentó y ya puedo coser ya empiezan ajá podemos ya empezar a a meter el pan ¿cuántas charolas caben en ese horno? en ese hornito le caben aproximadamente de de 18 a 20 charolas ¿y sus medidas? para que la gente se... mmm pues que serán de 25 por qué serán 25 por 30 pues son charolas un poquito más largo y en cuanto a eso ¿cuánto tiempo o cuántos años lleva ya trabajando ese horno? 40 años 40 años 40 años, sí y usted ¿qué día su labor? bueno laboramos de de sábado a de lunes a sábado nada más que los domingos nos vamos a vender al centro eh... la producción que hacemos el día sábado y... es cuando además se nos junta la gente porque... te digo que vienen de fuera cuando estábamos allá en... en la elaboración del pan ¿qué día ese que es de... de producir más... más pan? el día de hoy el día de hoy sábado 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 y martes digo perdón miércoles sí... no el martes para miércoles digo perdón el... el martes para miércoles porque aquí en Temazcalapaz el domingo y miércoles son los días este... de plaza de plaza hay más puestos entonces... hay un tianguis chiquito pero sí mucha gente viene también por eso igual el día miércoles buscando el pan ajá entonces por eso un día antes es cuando este se prepara sí Will ¿cuántas piezas de pan aproximadamente usted produce en... en esos dos días de... de temporada? en los dos días de que se hace un poco más pues de mil doscientos mil... o mil piezas en esos días y eso se distribuye en... en tanto el tianguis en el tianguis en los expendios y aquí en el pobre casa que vienen a comprar ¿ves? la gente... vienen a buscarme aquí qué bueno qué bueno me da... me da bastante gusto pero Will ¿cuánto... cuánta harina azúcar huevo este... son los que usted ocupa en un día para realizar su actividad? bueno en un día posiblemente sí arriba de dos bultos de harina de cuarenta y cuatro kilos eh... de azúcar pues son... veinte kilos que nos... nos gastamos de huevo son ocho kilos hablando de huevo ajá ¿nos podría decir de dónde es ese huevo? porque... es lo que le da un poco más de... bueno mira ese huevo es de aquí de... hay unas granjitas caseritas y esas personas nos los venden a nosotros nos los traen directamente acá es huevo fresco y este... pues la gente y yo que también se ponen a pesar y dicen bueno pues este pan ¿cómo le hacen para que quede rico? es porque... que le metemos cosas... ingredientes que hay aquí en el pueblo locales locales exactamente es... es un ayudar y ayudar porque ahí están ustedes consumiendo a los... a los que... sí a los... de generar el huevo ajá... y ustedes ya lo transforman en... en pan y en diferentes... sí sí... tipos de... de presentaciones exactamente Don Willy ustedes... eh... qué... qué... qué es lo que le diría a la gente que... que no conoce su pan pues... que se dieran una vuelta aquí a... a... a Temazcalapa y... que lo probaran... y que lo lleven y si les gusta si no pues... para... para todo hay gustos pero en... en lo personal yo... yo lo recomendaría bastante y también los que están atrás de la cámara sí... este... sí... lo... lo recomiendo bastante ya que lo estuvimos este... probando y... gracias por la oportunidad de probarlo caliente porque normalmente... sí... sabe bien rico bueno... sí... la... 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 la dicha... es... es... es como la barbacoa si tú te la comes de así... a... 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 al pie del horno sabe bien rico se ve todo lo del caramelo pero o sea... se siente... o sea de aquí... no duro pero crujiente oh no manches... está caliente ahorita... mejor vamos con unas tomas de las que están allá a... 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 a Ya se enfrió wei Uy qué rico ¿Quieren? ahí les va Esta bueno verdad? Está bien rica No se siente muy tan bella ¿Cómo te puedo decir algo? Pues mal no me siento muy bien creo que quieren más verdad ok abre la boca abre la boca por favor jajajajaja oh no me acuerdo pero este el pancito igual hay gente que viene y dice ay denme un pancito ese me antojo este pancito se lo comen caliente y se van contentos o sea la gente puede ir cuando el pan cuando gusten y y qué hora es la que usted recomienda que puede pues más o menos entre 1 de la tarde y 3 entre 1 a 3 de la tarde es donde el pan es cuando está calentito todavía porque puede venir la gente pues aquí es por casa quien donde tengo mi mi changarrito nos podría decir una está en el barrio de san antonio en calle reforma número 55 ya la gente ya sabe dónde preguntan por don willy y aquí los recibimos con los brazos abiertos perfecto cuando gusten y se dan una vuelta por acá y aquí los esperamos perfecto me da gusto me da gusto eso si algo que le quiera comentar a la gente pues que les puedo decir o sea que si llegan a temazcalapa ya lo mismo que hace rato dije si gustan a venir aquí a temazcalapa aquí encontrarás lo mejor que hay en cuanto a poner en el pan en muchas cosas que se pueden llevar del centro ah sí ah 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 Don Willy, algo que me faltó Muy importante, la gente que está detrás De la panadería, ¿cuántas personas más Le están ayudando? Nada más ellos, es mi hijo Y este Un compadre y una sobrina Somos cuatro personas Que elaboramos nuestro pancito Un negocio tan genial Parte de eso, artesano Perfecto Pues Don Willy, muchas gracias Por hablar de su panadería Aquí cuando gusten Está la puerta abierta para cuando gusten Venir y que algo se les O sea, se les Les agrade Estamos aquí esperándolos Muchas gracias Igual gracias a ustedes que Me hicieron el favor de Tomarme en cuenta No, no, gracias Y estamos aquí para servir Pues Don Willy, muchas gracias ¿Me dio mucho gusto que estuvieran ustedes aquí? No, 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 el gusto es de nosotros Ok Bueno, mis horas lovers Pues nosotros nos despedimos De este episodio especial Esperemos que les haya gustado bastante Porque vaya que hay bastante material Hay bastantes cosas Y así nos damos cuenta De que hay gente Que sabe hacer las cosas Viene aquí en Temazcalapa Y aparte saben muy deliciosas Bueno, pues yo me despido Agradezco aquí al señor Pedro A su familia A mis compañeros Marco, Rodrigo y Alonso Yo soy Julio Esto fue Traveling Temazcalapa Y pues nos vemos En el próximo episodio Hasta luego Hasta luego Que estén bien